Y bueno chicos en este video les traigo el top 25 de los mejores atajos para su dispositivo iOS La verdad es que les voy a traer 25 de los mejores atajos que he encontrado a mi punto de vista para su dispositivo iOS Así que bueno chicos vamos a comenzar rápidamente con este video Y antes de comenzar con este video quiero decirles que todos los 25 atajos van a estar en un link que les voy a dejar En lo que viene siendo el primer comentario para que ustedes simplemente lo abran y aquí ya les van a aparecer los 25 atajos Ok estos 25 atajos la verdad es que los he encontrado son los atajos que Apple ha creado por lo cual son buenísimos Están muy bien estructurados y funcionan perfectamente Como ustedes pueden ver aquí les estoy enseñando algunos de los atajos que he instalado o que ya tengo que van a venir en estos 25 top Hay atajos para lo que se te puede imaginar, hay atajos para poder dormir y desconectarte Vas a poder tener atajos también para calcular días entre dos fechas y todo eso Vas a poder ver tus últimos videos, vas a poner un link para descargar videos, para descargar aplicaciones hackeadas La verdad es que hay muchísimos muchísimos atajos que vas a poder utilizar Yo digo que mínimo estos 25 atajos, unos 10 atajos la verdad es que si te van a encantar y te van a servir Van a aportar una gran productividad a lo que viene siendo tu dispositivo La verdad es que yo utilizo bastante es el atajo que desconecta lo que viene siendo el Wi-Fi y lo que es el 3G Este atajo la verdad es que está muy muy bueno porque lo que nos permite hacer es que cuando nosotros llegamos a la casa Simplemente presionamos ese atajo y ya se nos va a cambiar a lo que viene siendo el Wi-Fi Y cuando salimos de la casa presionamos lo que es el de los datos móviles, se nos activan los datos y se nos desconecta lo que viene siendo el Wi-Fi La verdad es que eso es uno de mis atajos favoritos que es el atajo número 3 y el atajo número 4 Esos dos atajos la verdad es que son de mis favoritos porque me ahorran muchísimo tiempo y hacen lo mismo que puedo hacer entrando a ajustes, Wi-Fi Desconectándolo y activando los datos pero nos ahorra la verdad es que bastante bastante tiempo Bien chicos, si a ustedes les gustan mucho los atajos la verdad es que les voy a pedir que en este video vamos a ver si llegamos a la meta de no sé 500 likes Y si llegamos a los 500 likes voy a traer la segunda parte de otros 25 nuevos atajos para que ustedes los puedan disfrutar Por lo cual si usas bastante atajos recomiendo muchísimo que le des un buen like a este video Si no conoces lo que son los atajos, los atajos pues son simplemente como lo que viene diciendo su nombre Son atajos para hacer cosas, hacer configuraciones que ya puede hacer el iPhone pero de una manera pues un poquito más alargada con ese atajo Simplemente con un click se puede decir que haces prácticamente todas esas funciones Por lo cual está muy bueno, si no sabes que son los atajos aquí en pantalla te voy a estar apareciendo Te estará apareciendo un video de cuáles son los mejores atajos Ya he enseñado algunos atajos, que son los atajos y todo eso, te voy a dejar la información ahí Igual en la descripción va a estar la información de lo que vienen siendo estos atajos Va a estar cuáles son los atajos, los 25 atajos mejores Y también va a estar una breve descripción de que es la aplicación de atajos y como es que funciona Ok, así que bueno chicos de mi parte sería todo, muchísimas gracias por haber visto este video Si te ha gustado y más que nada te ha servido esa vez dale like, ponlo en favorito de cualquier sugerencia Acabo en la caja de comentarios Y bueno chicos, sin nada más que decir yo me despido, soy Bronquisab Recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye